Con motivo de la próxima Navidad se han realizado distintos pesebres vivientes, tal entonces lo que ocurrió sobre la calle 20 de Septiembre, donde nuestro compañero Danilo Colmán captó las imágenes de los mejores momentos de este pesebre y el mensaje que dejó uno de los religiosos presentes. Nosotros los cristianos esperamos la segunda venida de Jesucristo, que le llamamos la parucía. Y así como María había preparado su alma, su cuerpo, su templo para recibir al niño Jesús, pues es un ejemplo de cómo preparar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, para que cuando venga Jesús, ya no como un niño, no humildemente, no perseguido, sino que vendrá en gloria, en poder, y tomará a los que han permanecido fieles a su palabra, a los que no los dejará. Por eso hoy el Señor nos invita a que preparemos nuestra alma y nuestro corazón de la manera como María lo preparó, sabiendo que en cualquier momento el Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir a la tierra. Pues resulta que nosotros esperamos la parucía, la venida de Jesús, y hay gente que hoy me decían que en el 2012 iba a pasar algo grande, ¿no? Pero la fecha nadie la sabe, solo el Padre del Cielo. Por eso puede ser que la parucía pueda ser mañana, o el 24, o el primero del 2010, o cualquier día, o esta misma noche. Pero para eso debemos preparar nuestro corazón. La forma de prepararlo es siendo humilde, reconociendo que no sabemos cuál es la verdad, que nosotros nos equivocamos. De hecho, cada uno de ustedes mire su vida, como yo también la miro, y muchas de nuestras cosas que hemos hecho, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Pero ¿cuántas veces hemos obrado según la Palabra de Dios? La Palabra de Dios nos prepara el camino para que Dios nazca en nuestro corazón, para que cuando venga en gloria, seamos de aquellos que Dios tome en sus brazos y los lleve con Él. Por eso la invitación es que nos preparemos, para que no seamos dejados por Jesucristo, sino que seamos tomados por Él. Por eso en este nacimiento que nos preparamos, que lo representamos hoy acá, en medio de ángeles, de pastores, es la invitación de que ustedes se preparen en su corazón, lo adornen en su corazón, para que reine Dios. O sea, que laven de todo pecado, que se purifiquen, para que verdaderamente Dios sea el Rey de su corazón. Por eso, el 24, que es el día que se conmemora el nacimiento, es el día en que nosotros debemos también disponernos. Y qué más lindo que disponernos, limpiándonos de todo nuestro pecado por en medio de la confesión. Y aquellos que de pronto no se confiesan, pues sepan que Dios sí quiere que se confiese. Que Dios en su palabra habla de la confesión, y habla de que es el medio para estar purificados, para que cuando venga Jesús nos lleve con Él.